En primer lugar, el primer asunto aprobado corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda y se trata del nombramiento de los representantes de la Junta de Castilla y León en entidades, en consejos de administración y juntas generales, como la que corresponde al Ente Regional de la Energía, al EREN, a las distintas empresas públicas, como son Cilsopa y Somacil, y a las firmas participadas, como es SIEMCAL, Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, en la que tenemos participación. Es un acto obligado y corresponde a lo que es la actualización de los nuevos nombramientos y nuevos responsables en esta etapa. El segundo expediente se trata de dos proposiciones de la Consejería de Sanidad. En este caso, en primer lugar, un expediente con un importe de 970.000 euros destinados al Hospital Universitario de Valladolid y un millón y medio destinados al Complejo Asistencial de Salamanca. Se trata de expedientes que cubren no solamente gastos de mantenimiento y gastos de seguridad, pero, como les digo, no solamente a un centro. Estamos hablando, en el caso de Valladolid, del antiguo edificio Rondilla, lo que era, mejor dicho, el antiguo Hospital Río Ortega, el edificio Rondilla, el centro de especialidad de Espilarica y el centro de especialidad de Rondilla, todos dentro del área de salud Valladolid Este. Y, en el caso de Salamanca, se trata de los cinco centros del Complejo Hospitalario Asistencial de Salamanca, como son el Clínico Universitario, el Hospital Materno, el Hospital Virgen de la Vega, el Hospital Los Montalvos y el Hospital Virgen del Castañar de la localidad de Béjar. El otro expediente que presenta la Consejería de Sanidad se trata de la compra de suministros para analíticas de carácter preventivo y controlador del cáncer de mama. Estamos hablando de una serie de pruebas que sirven para el diagnóstico genético, no solamente, en unos casos, el diagnóstico genético predictivo o preventivo, sino, sobre todo, el diagnóstico genético para valorar los riesgos de recaída. Se trata de un analizador digital, reactivos, consumibles, etcétera. El importe total son doscientos cincuenta y siete mil euros. El siguiente expediente aprobado lo promueve la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y se trata de la ampliación de uno de los centros que ya había actuado la Junta en el 2001, como es el vertido de vertidos de residuos de la localidad burgalesa de Abajas, perteneciente al Ayuntamiento de Burgos. Estamos hablando de uno de esos objetivos del Plan Regional Integral de Residuos de Castilla y León, por el que se trabaja de forma coordinada la Junta de Castilla y León y los entes locales. Cuando hablamos entes locales, ayuntamientos y diputaciones. En este caso, se trata de una ampliación que afecta también a los servicios que presta la Diputación Provincial dentro de ese consorcio provincial de residuos. En este caso, el importe de la Junta de Castilla y León son cuatrocientos mil euros, que suponen el treinta por ciento de la inversión. Y conseguimos, pues, que no solamente que se haga una segunda fase del vertedero, sino también ampliar el servicio, que aunque se había aprobado hacía, pues, diez años, en el 2001, se estaba quedando en este momento pequeño. El siguiente expediente lo presenta la Consejería de Educación y se trata del gasto de contratación de una obra para el Centro de Educación Infantil y Primaria Fray Luis de Granada, localizado en Puebla de Sanabria, en Zamora. Se trata no solamente de reformas y mantenimiento, sino especialmente de la sustitución de la cubierta y el aislamiento del centro, teniendo en cuenta que Puebla de Sanabria, además, como ustedes conocen, pues, es una de las zonas que en invierno, pues, tiene unas condiciones climatológicas más extremas. En este centro hay 127 alumnos, de los que 33 corresponden a Educación Infantil y 94 a Primaria. El importe total es 231.000 euros y el plazo que tiene previsto de ejecución son seis meses, de tal forma que en abril de 2016 estará finalizado. El expediente que presenta la Consejería de Cultura y Turismo se trata de destinar para la rehabilitación del jardín histórico, el Bosque de Béjar, 376.000 euros. Como conocen, el Bosque de Béjar es un que se encuentra localizado en la ciudad salmantina del mismo nombre, pues, se trata de un conjunto patrimonial en el que no solamente está declarado como jardín histórico desde 1946, sino que tiene también una zona de protección entendida como bien interés cultural por parte de la Junta de Castilla y León. En este caso, tienen un grupo de edificaciones desde el palacete, las caballerizas o los edificios auxiliares, así como el jardín que le rodea. Lo que se plantea no solamente es el poder adecuarlo, ampliar la visión estética, sino que esto nos va a permitir hacer que sea un centro en el que haya un programa expositivo, didáctico, sobre la propia villa, sobre su historia, sobre los valores culturales, además de la parte, pues, de ocio y de disfrute que supone para los bejaranos. Y el último expediente lo promueve la Consejería de la Presidencia, por el que se destina una subvención de 6.000 euros a la Asociación Foro Judicial Independiente, que es una asociación integrada por jueces y magistrados y que tienen como fines para su funcionamiento la defensa de la independencia judicial y los intereses profesionales de la adjudicatora. En este caso, esta asociación va a celebrar en Zamora un congreso nacional en las próximas fechas y este es uno de los gastos que podrán aplicar dentro de ese funcionamiento. Además de estos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, hoy, como pueden imaginar, pues, se han abordado diversos temas de interés que les comento inmediatamente. Saben que hoy, jueves por la tarde, comienzan las comparecencias de los consejeros en las Cortes para explicar los correspondientes presupuestos de los distintos centros directivos, consejerías en este caso, y centros directivos que dependen de ellas. Dentro de esas comparecencias de los consejeros, la primera será, como corresponde, la de la consejera de Economía y Hacienda. Mañana comparecerá el consejero de la Presidencia y, por la tarde, la consejería de Empleo. Estos presupuestos, que se explicarán hoy con más detalle, yo quiero recordarles que se han hecho, pues, con unas previsiones de crecimiento, con unas previsiones macroeconómicas que podríamos calificar, y hoy más que nunca, como realistas y prudentes. Es decir, Castilla y León ha trabajado en esos presupuestos, pues, con unos índices de crecimiento para el 2015 del PIB de 2,9 y para el 2016 de 2,7. Bueno, pues, todos estos índices, incluidas la tasa de paro, que ahí me pararé con mayor detalle, todos estos índices han sido no solamente avalados, sino superados por aquellos informes que nosotros creemos informes muy cualificados, como son los de Funcas, como son los que derivan de lo que era la antigua Caja España, Caja Duero, Banco Céis. Por tanto, pues, creemos que hemos sido realistas en nuestras previsiones, prudentes en el crecimiento y, desde luego, queremos que los presupuestos, ojalá, sigan en esta misma línea que prevén estas agencias o estos estudios y podamos todavía, pues, ser más optimistas de lo que hemos sido. Dentro de esa prudencia y de ese crecimiento, sí que quiero destacar datos positivos que hemos conocido hoy, como uno que nos marca el informe de comercio exterior, en el que nos dice que en el conjunto del 2015, Castilla y León ha sido una de las comunidades autónomas que más ha aumentado en exportaciones, de tal forma que en el conjunto del año se ha aumentado en un 12%, lo que significa, teniendo en cuenta que en España ha aumentado un 4,9, es decir, que casi triplicamos el dato del crecimiento en España. Esto en el conjunto del 2015. Pero, concretamente, este mes de agosto, también podemos decir que ha sido especialmente bueno, han aumentado las exportaciones en 820 millones de euros, lo que supone un 23%. Es decir, ha sido, en este mes de agosto, Castilla y León la comunidad autónoma que más ha crecido en exportaciones. Y dentro de los sectores que han dado estos buenos datos, pues, tenemos que recordar que ha sido el sector de la automoción, el sector de los bienes de equipo y el de productos químicos. Y el otro dato valorado, el otro informe o la otra encuesta, mejor dicho, valorada hoy, como pueden imaginar, pues, es la EPA del tercer trimestre del 2015. Unos datos en los que quiero destacarles, muy sintéticamente, porque los tendrán todos, lo que nosotros creemos que es de interés, no solamente para la acción de gobierno, sino también para conocimiento de los ciudadanos. En primer lugar, disminuye claramente el número de personas en situación de paro. Disminuye en 22.300 personas con respecto al trimestre anterior. Pero, con respecto a los datos interanuales, estamos hablando de 35.300 personas menos. Por tanto, es un dato muy positivo que, además, coincide con el dato del paro registrado que tenemos todos los meses, que les presentamos a ustedes todos los meses, que recogemos diariamente, como no puede ser de otra forma, y que les presentamos mensualmente. Por tanto, la EPA y los datos del paro en perfecta coincidencia. En segundo lugar, queremos destacar, dentro de los datos conocidos hoy, que tenemos un significativo aumento de la población ocupada. Estamos hablando de un aumento de 19.900 personas respecto al trimestre anterior. Y, dentro del cómputo global, estamos hablando de 20.000 personas ocupadas más. Esto lo que nos hace pensar es que ese objetivo que nos hemos marcado dentro de la Junta de Castilla y León, que es superar a lo largo de esta legislatura el millón de personas ocupadas, podremos conseguirlo de seguir este ritmo y es para lo que estamos trabajando. También, dentro de este aspecto de la población ocupada, también los datos son absolutamente coherentes con las afiliaciones a la Seguridad Social. Y, en este caso, también nos gusta destacar que hay un aumento de las personas, trabajadores extranjeros, que se dan de alta en nuestra comunidad autónoma. Y, hablando del número de parados, hablando de la población ocupada, pues el último dato, quizá también el más gráfico, que es la tasa de paro, les podemos decir que, en este momento, la EPA sitúa a Castilla y León en un 16,59. Un dato que sigue siendo preocupante, porque un 16,59 es un dato, como les digo, alto. Pero lo que es cierto es que estamos en un momento que podemos considerar de alto potencial de crecimiento, dado que en España tenemos esta tasa de paro es del 21,18. Es decir, la diferencia que tenemos ahora mismo, la diferencia positiva a favor de Castilla y León respecto al conjunto de España ha aumentado en 4,5 puntos. Por otra parte, comparamos con el conjunto ya no de España, sino de las comunidades autónomas. Sí que les puedo decir que Castilla y León ahora mismo se sitúa tres puntos por debajo de la mejor, que en este caso es Navarra, con un 13,57%. Hay un dato dentro del conjunto, que como ven son muy positivos, un dato que nos preocupa y es que los índices de paro, es decir, la mejora de los datos de empleo, no son iguales en hombres que en mujeres. Es decir, que ahora mismo tenemos que en personas en varones ha disminuido en 5,5 puntos y en mujeres solamente en tres. Por eso, una de nuestras líneas, manteniendo el que los datos son positivos, en el que le vamos por buen camino, en el que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en el global, es decir, en que sigan disminuyendo las cifras, pero también con especial incidencia en los casos como los que les he citado. El paro de mujeres y hombres no tiene por qué tener ninguna diferencia y cuando sean bondades y cuando sean déficits, desde luego no puede haber diferencia de sexos. Por tanto, este es uno de los aspectos que dentro de esa estrategia integral, que saben que estamos negociando ya con los agentes sociales, uno de los aspectos prioritarios, además de la generación de empleo, la formación, la prevención de riesgos laborales, la conciliación, tendremos que seguir trabajando por la igualdad. Y, finalmente, se ha hablado, se ha informado en el Consejo de Gobierno de una campaña muy especial, por lo que hemos creído oportuno, que debe presentarla la consejera de Agricultura y Ganadería como promotora de la misma. Una campaña que pretende ayudar a un sector, al sector lácteo, que, como todos ustedes saben, está pasando un momento difícil en el que hay muchas medidas o muchas formas de ayudarle, pero quizá una de las que entiendo más importantes, porque, además de mejorar su productividad, mejoran el conjunto de la sociedad y sensibilizan también a los ciudadanos de la importancia de su sector, es la que les vamos a presentar en este momento. Por eso, le doy la palabra a la consejera de Agricultura y Ganadería para que se la pueda contar con mayor detalle. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias a todos. Efectivamente, en el Consejo de Gobierno hemos podido conocer una campaña que, bajo el lema Por ti, por todos, ha elaborado la Junta de Castilla y León con dos objetivos claros. Por un lado, promover e impulsar el consumo de productos lácteos en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Y, por otro lado, poner en valor el encomiable trabajo de todos y cada uno de los 1.420 ganaderos de vacuno de leche que trabajan en nuestra comunidad autónoma. No en vano, son un sector absolutamente clave y estratégico para Castilla y León, que genera anualmente 250 millones de euros a la economía de nuestra comunidad autónoma. Campaña que forma parte del paquete de medidas que la Junta de Castilla y León está poniendo en marcha para apoyar y para ayudar a los ganaderos de vacuno de leche. Medidas que son tanto estructurales como coyunturales. Estructurales que se están trabajando en este momento con el sector para evitar el impacto, minimizar el impacto que futuras crisis puedan tener en nuestro sector en Castilla y León. Y medidas coyunturales acordadas en el seno del Consejo Regional Agrario con las organizaciones profesionales agrarias, muchas de las cuales ya se están poniendo en marcha. Cómo es ese adelanto que, además, coincide con un compromiso expreso del presidente de la Junta de Castilla y León, un compromiso de legislatura vinculado al adelanto de hasta el 70% de las ayudas de la PAC. Adelanto que ha sido posible gracias al trabajo, al esfuerzo, al compromiso y a la dedicación de muchos profesionales de la Junta de Castilla y León y que ha hecho que Castilla y León sea la única comunidad autónoma que ha anticipado todo tipo de ayudas de la PAC, tanto las ayudas asociadas, el pago básico, el pago verde, como las ayudas a jóvenes agricultores. Estamos hablando de 750 millones de euros anticipados y de 78.000 agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma que estos días están recibiendo ya su dinero. De ellos, en concreto, en el sector de vacuno de leche al que va dirigido esta campaña recibirá 44,5 millones de euros, vinculados también a aquellas ayudas puntuales que se han habilitado al efecto. 1.420 ganaderos de vacuno de leche que recibirán de media 31.000 euros este año, 6.000 más de los que recibieron el año pasado para ayudarles como medida coyuntural, como digo, a superar esta situación conflictiva y problemática en la que se han visto inmersos como consecuencia de varias situaciones, como pueden ser la eliminación de las cuotas lácteas, el cierre de algunos países de cara a las exportaciones o la reducción del consumo de productos lácteos. Precisamente, a esa reducción del consumo de productos lácteos, que si bien en nuestra comunidad autónoma ha sido menor de lo que lo ha sido en el ámbito nacional, es importante que repunte y que se refuerce el consumo de este tipo de productos en Castilla y León. En nuestra comunidad ha descendido un 1% frente al 3,4% de descenso a nivel nacional. Impulsamos, como digo, esta campaña fruto del compromiso de la Junta de Castilla y León a través del Consejo Regional Agrario con las organizaciones profesionales agrarias para fomentar el consumo de leche y sus derivados, yogures, queso, mantequilla y todo tipo de productos lácteos. Campaña que tendrá más de mil impactos en todo tipo de medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, y al que incluiremos también su presencia en la edición de la Seminci, que se iniciará en los próximos días. De modo que intentaremos llegar al mayor número de ciudadanos posibles dentro de nuestra comunidad autónoma para, como decía, bajo el lema por ti y por todos, promover ese consumo de productos lácteos, poner en valor el trabajo y el esfuerzo de un sector importante y fundamental en nuestra comunidad autónoma, porque realmente defender a nuestros ganaderos, adquirir sus productos, es defender nuestra tierra, es defender nuestra economía y es lo que los ciudadanos de Castilla y León, sin ninguna duda, quieren identificar. Pasamos a visualizarlo, no sin antes agradecer también a todos los medios de comunicación esta difusión que va a tener la campaña a lo largo de los próximos meses. Y es natural, y desde siempre, con la leche de nuestros ganaderos se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti. Por todos. Consume lácteos. Es un consejo de la Junta de Castilla y León. Pues cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí. He visto que en el anuncio de televisión aparece la leche tierra de sabor. No sé si esta campaña también se intenta promocionar la leche tierra de sabor o el incremento de las ventas de la leche tierra de sabor conjuntamente. Realmente, tierra de sabor es la marca de los productos de nuestra comunidad autónoma. Se intenta potenciar el consumo de productos lácteos tanto en leche líquida como todos sus derivados. Lógicamente, se hace bajo la marca tierra de los productos de la leche tierra de sabor, que es la marca identificativa de los productos de nuestra comunidad autónoma. Algo que el usuario está valorando, el que los productos que se consumen en Castilla y León sean productos que realmente generen actividad económica y, por lo tanto, empleo y beneficio para todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. De hecho, mientras el conjunto nacional ha descendido el consumo, la media de todos los productos lácteos en Castilla y León ha descendido un 1%, la leche tierra de sabor ha incrementado en más de un 5% sus ventas. Por lo tanto, esta identificación es importante, es importante promover el consumo de todo tipo de productos lácteos, porque será bueno para todos y, lógicamente, todo aquello que, además, genere actividad económica en Castilla y León, pues, se ve claramente que está siendo bien valorado por los usuarios. ¿Es una campaña autonómica, por lo que hemos visto en la nota? Es en todos los medios de comunicación, regional, provincial, para promover el consumo de lácteos en la comunidad. Hay campañas nacionales previstas también, con lo cual lo vendrán a complementar. A la vicepresidenta, yo no sé si hay algún comentario en torno a la ratificación de la sentencia que hemos conocido hace una hora aproximadamente al exalcalde de Valladolid. La verdad es que en el Consejo de Gobierno no se ha valorado, porque la hemos conocido como ustedes hace muy poquito tiempo, cuando ya habíamos finalizado. Pero yo creo que aquí no cabe otra respuesta que la que hemos dicho siempre y nos han oído el respeto a las decisiones judiciales. Sí, ¿qué tal, consejera? Quería saber más o menos cuánto dinero va a emplear en esta campaña de publicidad. Esta campaña de publicidad viene a cubrir todo el espectro comprometido con las organizaciones profesionales agrarias y va a tener, en función de todos los medios en los que se va a utilizar, impactos de aquí hasta finales de año, aprovechando todo lo que está ya previsto en los presupuestos. Hay que dimensionar ahora mismo todos los impactos y hacer todos los cálculos. Sí, claro, el presupuesto que tiene la Consejería de Agricultura en todo lo que es la línea de promoción y consumo, parte de lo cual ya se ha utilizado, pues todo el diferencial se va a utilizar para esto. Sí, un poco más allá de la campaña, no sé si se puede hacer una evaluación de cómo ha ido evolucionando el precio que pagan por la leche a los ganaderos. Creo que el Ministerio va a hacer una evaluación un día de estos. No sé si desde la Junta hay alguna impresión o algún dato. Sí, los datos son nacionales, como bien saben, tenemos los datos. La verdad es que la tendencia en este momento empieza a ser positiva, está subiendo el precio de compra de la leche y, por lo tanto, mejorando la situación. Es cierto que en la comunidad autónoma la media a la que han vendido en otras comunidades autónomas no ha sido la misma. Hemos estado en torno a los 0,30 céntimos durante todos estos meses y en este momento se está un poquito por encima de esa cifra. Hay que esperar a ver si esta tendencia se mantiene para confirmar realmente que se está dando solución. Lo importante es que haya medidas puntuales, como las está habiendo, para todos aquellos ganaderos que en este momento lo puedan necesitar y que todas las explotaciones con estas ayudas puedan seguir garantizando su actividad. O, como en Castilla y León, que se haya trabajado para que ningún ganadero haya dejado de vender la leche ni un solo día. Quería saber si hay alguna novedad en torno a las negociaciones con los empleados públicos para la devolución de la paga extra y, sobre todo, a raíz también de que uno de los sindicatos mayoritarios, como es el de enfermería, se haya descolgado de las negociaciones. En este momento, novedad como tal, que les pueda cuantificar o que les pueda detallar, no la hay. Lo que sí les puedo decir es que en el momento en el que se decidieron declinar o romper esas negociaciones fue por parte de aquellos que estaban negociando, porque la Junta de Castilla y León hizo muy claramente una oferta, una oferta que yo entiendo razonable y generosa, que no aceptaron. Pero también les digo una cosa, la Junta de Castilla y León va a estar abierta a la negociación siempre que lo deseen. Por tanto, cualquier decisión que tomen los propios agentes sindicales que quieran seguir negociando van a encontrar a la Consejería de la Presidencia, en este caso, que es el titular de la misma, dispuesto a seguir negociando. Pero la Junta ya tiene una propuesta sindical encima de la mesa desde hace un par de días. Hay que negociarla. Lo que les haya llegado le ha llegado una parte. Entonces, la Junta lo que ha mantenido desde el principio es que no ha roto la negociación ni la va a romper siempre que ellos quieran sentarse. Porque vuelvo a ratificarles, creo que todos ustedes saben que hay dificultades, pero todas esas se han ido salvando. Es decir, la Junta ha hecho un esfuerzo para que en un momento presupuestario ya de finalizar el año, en un momento complejo, pues poder darles la mejor solución. La solución que ha ofertado la Junta de Castilla y León es mucho mejor que la que han ofertado en muchos casos otras administraciones y han sido capaces de llegar a un acuerdo. Bueno, pues creemos que todavía hay posibilidades para llegar al acuerdo siempre que quieran sentarse, lógicamente. En otro caso, la consejera de Hacienda esta semana daba por cerrada lo que era la parte de la Junta de Castilla y León en cuanto a oferta. Consideraba que era la mejor y que de ahí no se podían remover. Sin embargo, los sindicatos hablan que se puede llegar al acuerdo en materia económica, que parece que sí que están dispuestos, pero no en el tema… pretenden negociar el tema de los moscosos. ¿Ahí sí estaría dispuesta la Junta a negociar? Vamos a ver, es que hay una parte económica que ustedes tienen que entender que tiene que estar cerrada en el momento que se presentan unos presupuestos, pero esa parte económica ya contaba con la parte que estaba prevista. A partir de ahí todo es negociable, empezando porque los propios presupuestos, lo dice su propia palabra, son presupuestos, permiten hasta el momento de la aprobación una enmienda e incluso en el momento que se están ejecutando se permiten modificaciones presupuestarias. Por tanto, ese no va a ser el problema. Yo creo que el problema es el llegar a un acuerdo, el llegar a un acuerdo razonable y para eso, desde luego, siempre van a tener la puerta abierta siempre que lo deseen. Un miembro del Gobierno de la Junta de Castilla y León ya ha manifestado públicamente la voluntad del Gobierno de que la asignatura de religión no sea evaluable. Yo quería preguntarle si no cree que esto puede chocar con muchos de sus militantes e incluso con algunos miembros de su propio partido. No le voy a desmentir la pregunta porque usted ha hecho la pregunta como cree que debe hacerla, pero sí quiero quizá posponerla en el lugar que se debe. Vamos a ver, en este momento estamos hablando de una propuesta que ha hecho un partido político, es decir, un programa de partido. Eso no se debata en un Consejo de Gobierno, es decir, no vamos a evaluar lo que provee un partido u otro y menos cuando estamos en vísperas de unas elecciones que cada día, cada partido nos puede contar sus planteamientos. Pero sí hay cosas que hay que dejar claras. En primer lugar, yo creo que el tema que usted dice está recogido desde la Constitución Española y en este momento tiene una legislación en la ley que estamos aplicando, es decir, que ahora mismo la LOGSE tiene su propia definición. Otra cuestión es que dentro del conjunto de la LOGSE siempre este consejero y todos los consejeros dicen que siempre hay aspectos que pueden ser mejorables, evaluables, variables a lo largo del tiempo. Es decir, que defendiendo la idoneidad de una ley que creemos que va a garantizar la calidad del sistema educativo, que va a hacer que cada vez sea más accesible, que va a seguir incidiendo en la mejora de nuestros informes, PISA, en los que evidentemente tenemos buena nota, pero eso hay que mantenerlo, en ese conjunto de medidas que tiene una ley tan amplia como la de educación, un aspecto concreto no puede desvirtuar todo. Por eso yo creo que a veces mezclamos una asignatura, como puede ser la religión, una asignatura en la que estamos hablando de si es evaluable o no es evaluable y eso mezclarlo en el conjunto de la educación me parece que es desproporcionado. Por tanto, en este momento Castilla y León la aplica, la religión en este momento, la ley está como computable y así se va a seguir. ¿En todo caso considera que es una opinión a título particular? No, es una reflexión que yo creo que tiene que hacer el consejero, el Gobierno y cualquier persona. Es decir, es algo que nosotros no nos hemos planteado porque estamos hablando de comparar una ley, que es una ley aprobada por un Parlamento con todas las garantías legales, sobre lo que es una, no sé si propuesta electoral, porque yo creo que casi no es ni propuesta electoral, sino una especie de debate o de cortina de humo que dicen ustedes para que se hable del tema. Y esto es lo que creo que ha planteado en este momento el Gobierno, no, perdón, el Gobierno no, el Partido Socialista con una proyección. Entonces, como no es como un globo sonda, es cortina de humo, globo sonda, lo que ustedes quieran. Entonces, yo creo que es un tema en el que nadie excluye el debate, pero desde luego en este momento Castilla y León, y así lo ha dicho el consejero, la ley está como está y en este momento, desde luego, la religión está como evaluable y así va a estar. Y tendría que ser una ley del mismo rango el que dijera lo contrario. Y esa ley tendrían que decirla, pues, no solamente otro Parlamento, sino otros votantes y otra situación completamente distinta. Es decir, que no nos lo hemos planteado en el Consejo de Gobierno porque creemos que, como le digo, las propuestas electorales no se deben plantear ni debatir, ni discutir, ni apoyar en un Consejo de Gobierno. Sí, no sé cómo van las conversaciones para llegar al proyecto que tenía la consejería o que promovía de concitar una sola organización que comercializara toda la leche. No sé si ya ha habido conversaciones entre las OPAs y las cooperativas. Sí, sigue habiendo reuniones con todos los agentes de la cadena de valor para todo lo que es el paquete de medidas estructurales en los que estamos trabajando, fundamentalmente en grupos de trabajo concretos, como es el de la organización de productores con representantes de las cooperativas y, por otro lado, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias. Se va avanzando a buen ritmo. Todavía no hay propuestas cerradas encima de la mesa. Se han incorporado incluso nuevos miembros al grupo de trabajo para aportar una visión más amplia a la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!